Que toma, que toma mi familia, que toma, que toma mi familia Yo le canto esa canción, pa' que no se olvide de mí Yo le canto en el corazón, pa' que no lloren puedes reír Tú y el Arvinio, y el Antonio y la María Y el Juanillo y mi cuñado, sin olvidar a toda mi familia La familia, la libertad y la amistad La familia, la libertad y la amistad Esa letra, me la canto mi tío Juan José, que le cante a Joaquín Tú le canto en el corazón, pa' que no se olvide de mí Mi tío, mi tía, mi primo y mi frida De la parte de mi pared Sin olvidar, la parte de mi pared La familia, la libertad y la amistad La familia, la libertad y la amistad Mundo latino Mundo latino Toma, que toma mi familia Toma, que toma mi familia Mundo latino Mundo latino Mundo latino Trempe, Trempe, Trempe No